Bienvenidos. ¿Cómo están? Esto es Audio Libros Animados Premium. Soy Dalila Jean Palmo y quiero contarles otra de mis obras referida a tres personajes muy particulares que aparecen la noche del 5 para el 6 de enero. Claro, los tres reyes magos, esos personajes que entusiasman mucho a los chicos y a veces ponen en problema a los grandes. ¿Cómo explicar que tres ancianos andan recorriendo todo el mundo en la noche repartiendo regalos a todos los chicos de la tierra? Difícil, ¿no? Pero esta historia justamente les va a explicar cómo ocurre eso. Esperando a los reyes magos, una historia humana y hermosa para disfrutar con toda la familia. Vamos a escucharlo. Audio Libros Animados Premium presenta Esperando a los reyes magos Autora Dalila Jean Palmo En las voces de Dalila Jean Palmo y Charlie Alonso La calurosa tarde del 3 de enero no molestaba a la inquieta Marina, quien estaba en la plaza de enfrente, reunida junto a sus amiguitos del barrio, hablando sobre un tema muy importante. Mi prima Verónica me dijo que eso de los reyes magos es mentira, que no existen. Pero mi vecino Matías dice que él los vio a los reyes el año pasado, cuando se acercaron bien de noche al jardín a dejarle un regalito. Un amigo de mi hermano dice que los reyes sí existen, pero que no son ningunos magos y que los regalitos los van a comprar a la juguetería disfrazados con ropa común para que los chicos no los reconozcamos. Nah, déjense de pavadas. Los reyes magos no existen. Son los padres que se disfrazan. Yo encontré el disfraz de mi mamá escondido en una bolija vieja. No, no te creo. Porque yo me acuerdo que desde que era chiquita le poníamos agua y alfalfa a los camellos. Y al otro día no quedaba nada. ¿Quién se va a comer la alfalfa si no fueron los camellos? Tenés razón. A mí me pasa lo mismo todos los años. Los camellos se tomaron toda el agua del balde. Ah, sí. Piensen lo que quieran. Yo no los vi nunca. Chao. Me voy a jugar a la pelota con los reyes. Digo, con mis amigos. Bueno, yo tampoco nunca pude verlos. Aunque dicen que los reyes magos pasan cuando los chicos duermen. Marina quedó más intrigada que antes y sin haber confirmado si los reyes magos existen o no. Entonces decidió preguntarle a un mayor. Marina, vení a tomar la leche. Ya voy, pa. El elegido fue ni más ni menos que su papá. Mientras él le servía la merienda, la nena encaró el difícil tema. Papi. ¿Sí, hija? Voy a preguntarte algo, pero quiero que me digas la verdad. Ah, no. Yo esta vez no te escondí ningún juguete. La otra vez, bueno, fue una broma, pero ahora yo no hice nada. No, pa. No se trata de ningún juguete. Es otra cosa. Bueno, pregúntame lo que quieras. ¿Existen los reyes magos? El papá, que no esperaba esa pregunta, tragó saliva, miró a su esposa como pidiendo ayuda, quien justo en el momento de la pregunta salía de la cocina. Pero notó en ella un rostro perplejo y tan sorprendido como el suyo. Qué pregunta, ¿eh? Algunas amigas me dicen que existen, otros dicen que no. Y Maxi, el hermano de Andy, nos dijo que son los padres. ¿Quién dice la verdad? La verdad. Bueno, ¿vos qué crees? No sé, me confunden. A veces digo que me parece que sí, que existen, porque vos y mamá hace mucho me dijeron que si me porto bien, los reyes magos están contentos y por eso me traen regalitos. Y no creo que vos y mamá me mientan, pero muchos chicos dicen que no es verdad y yo nunca los pude ver a los reyes ni a los camellos. Y ahora que estoy más grande, no sé qué pensar. ¿Ustedes me mintieron? No, no, no. Vení, vamos a sentarnos al sillón. Te voy a contar una historia que va a sacarte todas las dudas. Bueno, al menos eso espero. Padre e hija se fueron al living de la casa. La ventana daba un bonito jardín florido rodeado de árboles. Marina, mirando a un venteveo que se posó en una rama cercana, estaba ansiosa por conocer la verdad. Los reyes magos sí existen, pero muchas veces no son ellos los que traen los regalos a los chicos. ¿Ah, no? ¿Y entonces quién trae los regalos? Bien, escucha. Cuando el niñito Jesús nació, tres reyes de un lugar muy lejano, llamados Melchor, Gaspar y Baltasar, se enteraron de la noticia y quisieron conocerlo. Lograron llegar hasta el pesebre guiados por una gran estrella muy brillante que les iluminó indicando todo el camino que tenían que seguir. Te cuento que gran parte de su viaje lo hicieron montado sobre camellos, porque son animales fuertes y aguantan mucho la sed, ya que tuvieron que atravesar gran parte del desierto. ¡Uy, pobres! Y con el calor que hace. Sí, 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 mucho, mucho calor. Pero los reyes y los camellos siguieron su viaje hasta llegar a Belén, el pueblo en el que nació el bebé. Como ya sabían que era un niñito muy especial, pero pobre, le llevaron lindos y útiles regalos. Melchor le regaló una pareja de cabras, así ellas le darían siempre leche fresca. ¿Leche de cabra? Me acuerdo que comimos un quesito muy rico de leche de cabra el año pasado, cuando fuimos de vacaciones a esa chacra de la cordillera. Claro, es muy rico y nutritivo. Bueno, sigo contándote. Gaspar, el otro rey, le obsequió un gran frasco de miel pura y le dio a María y José, los padres del bebé, una cajita de madera que tenía dentro algunas abejas, para que cuando las liberaran, ellas harían un panal y tendrían rica miel para comer. A mí me encanta la miel bañada con semillitas de sésamo y de lino en las tostadas. A mí también. Bueno, y el tercer rey, llamado Baltasar, le regaló dos grandes bolsas llenas de semillas de trigo y maíz para sembrar la tierra y obtener alimentos, entre ellos el pan. Los reyes son repiolas. Le regalaron cosas ricas para que el nenito creciera fuerte y sano. Claro. Resulta que al darle los regalos, los reyes vieron tan felices al niñito Jesús y a sus padres, que pensaron que sería muy bueno poder regalar cosas útiles a todos los niños del mundo. El más anciano de los reyes, Melchor, dijo... ¡Qué maravilla! Ver tan feliz a un niño. Muchas gracias. Gracias por regalarlo. Deberíamos llevar regalos a todos los chicos del mundo para que se sientan tan felices como él. Sí, sería fantástico. Pero es muy difícil de hacerlo. ¿Cómo llevaremos regalos a tantos millones de niños? Y aunque seamos magos, también es cierto que ya somos ancianos y nos resultaría imposible recorrer el mundo entero. ¡Claro! El mundo es enorme. ¿Cómo iban a hacer para recorrerlo todo en una sola noche y además visitar la casa de todos los chicos? Necesitan mucha ayuda. Exactamente. Escuchá lo que pasó. Los tres reyes magos se pusieron muy tristes al pensar que no podrían realizar su deseo de hacer felices a todos los niños del mundo. Pero algo ocurrió. El niño Jesús, desde su cunita de paja, los escuchaba muy atentamente y decidió ayudarlos. No olvides que se trataba de un bebé muy especial. Entonces se rió y casi al instante, una voz inmensa que bajaba desde el cielo, le habló a los tres reyes magos. ¿Una voz desde el cielo? ¿Quién era? Dice la historia que era la voz del dios Jehová. ¡Guau! Y la voz le dijo... Queridos reyes, agradezco los útiles regalos que le han dado al niño Jesús y por ese noble gesto voy a ayudarlos a realizar su hermoso deseo de hacer felices a todos los niños de este mundo. Díganme, ¿qué es lo que más necesitan para llevar a cabo esa misión? Mi señor, necesitaríamos millones de ayudantes, uno por cada familia para que llevara al mismo tiempo a cada casa nuestros regalos. Pero eso es imposible. ¿Cómo vamos a conseguir tantos ayudantes? No se preocupen por eso. Yo les daré no solo uno, sino dos ayudantes por cada niño del mundo. Pero papi, ¿cómo iban a conseguir tanta gente? ¿Y cómo les iban a avisar? Antes no había internet. Me parece raro. Las ideas fantásticas surgen cuando sabemos aprovechar la inteligencia de nuestras cabecitas. Esperá que ahora viene la mejor parte de esta historia. Y como te estaba contando, resulta que Jehová tuvo una idea buenísima. Les dijo... ¿Qué característica fundamental piensan que deberían tener los ayudantes que precisan? Bien, pienso que por sobre todo deberían sentir mucho amor por los niños. Y también deberían conocer muy bien los deseos de cada uno de los chicos. Estoy de acuerdo. Eso es lo que pediríamos de un ayudante. Pues entonces, respondan mis sabios reyes magos. ¿Hay alguien que quiera más a los niños y los conozca mejor que sus propios padres? ¿Padres? 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 ¡Claro! Entonces... Entonces, los tres reyes magos se miraron y asintieron con la cabeza, comprendiendo lo que Dios estaba planeando. La voz de Jehová se volvió a oír. Puesto que así lo han deseado, en nombre de los tres reyes magos, todos los niños del mundo recibirán sus regalos la madrugada de cada día 6 de enero. Yo encargo a todos los padres y madres a que se conviertan en ayudantes reales, y que en nombre de los tres reyes magos, regalen a sus hijos los obsequios que deseen. ¡Qué buena idea! ¡Qué genial! ¿Viste? Y también Dios nos pidió a los padres que mientras los hijos sean pequeños, les mantengamos la ilusión de ser visitados por los propios reyes. Pero, que cuando crezcan y lleguen, por ejemplo, a tu edad, ahora que ya podés entender esto, los padres les contaremos esta historia tal como yo te la estoy contando ahora. Gracias por decirme la verdad, papito. Ahora sí entiendo todo, y estoy muy contenta de saber cuánto me quieren y que no me engañaron. Solo esperaron a que yo creciera para entender la historia. ¡Pá! ¡Te quiero mucho! ¿Viste qué linda? ¡Me re gustó! Tanto que quiero darte algo. Y corriendo, Marina se fue a su habitación, agarró un precioso dibujo de los tres reyes magos, y se lo llevó a su papá, que seguía en el sillón. ¡Toma, papi! ¡Ah, bueno! Escribe atrás del dibujo lo que querés de regalo para el Día de Reyes. Si ustedes nos dan regalitos como si fueran los reyes magos, sería lindo que los hijos también les regalemos algo a ustedes como agradecimiento. Eh, muchas gracias, pero... ahora no se me ocurre nada, no sé qué pedir. No importa, pensalo tranquilo y escribilo, pero antes del 6 de enero, ¿eh? Prometido. Y también le voy a preguntar a mamá para saber qué quiere ella. ¡Sí, dale! Y así, Marina se quedó muy contenta y satisfecha de conocer ahora cuál era la historia de los verdaderos reyes magos. ¿Y vos? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!